Música Muy buenas tetes lindas señoritas, hola venga y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy os traigo este vídeo para contaros las principales novedades de esta nueva actualización Ya os aviso que no son pocas De fondo os dejo esta partida para haceros más o menos el alud de novedades Así que empecemos Nuevo rango, el guerrero Maori para el nivel 83 Parece que con cada actualización añaden un nuevo rango Habéis señado en el rango de Jedi algún día Siguiente novedad y de las que os gustarán Y es que han mejorado el sistema de posicionamiento Básicamente lo que se encarga de ubicarnos en la partida o en otras palabras Para eliminar los tan molestos teleports El único inconveniente es que está en modo de prueba Por lo que solo está implantado en un 1% de las salas o partidas Así que aunque sea poca quizás notáis alguna mejoría Pero eso sí, cuando acaben de testearlo lo implementarán en el juego completo Pasamos a las armas La primera es la nueva legendaria para fusilero, la Quai Grey RG-15 De la cual os hablé en este vídeo Cuyo enlace tenéis en la descripción de este vídeo Por lo que no me extenderé sobre este arma más allá de explicaros el coste de desbloqueo Pues bien, como sabéis ya son 3 armas legendarias las que tenemos implementadas en el juego La escopeta PEG-HGC El WT-308 Y ahora el White Grey Pues el coste de desbloqueo no dependerá del arma legendaria que desbloqueéis Sino del orden de desbloqueo Es decir, el primer arma legendaria que desbloqueéis os costará 300.000 puntos La segunda 450.000 Y la tercera 600.000 Así que si por ejemplo este nuevo arma es vuestra primera legendaria Os costará 300.000 puntos desbloquearla Si es la segunda legendaria que desbloqueáis Pues 450.000 puntos, etc. Eso sí, ya podemos confirmar que tiene un cañón personalizado Y la otra arma es la WX Metasoma Evo 3 A1 Vaya nombrecito que tiene el bicho Pues bien, este bicho con la friolera de 82 puntos de daño Junto a 11 puntos de alcance y 750 de velocidad de disparo Lo podemos conseguir con su caja de créditos Pudiendo conseguir su versión dorada, la normal o una tarjeta de contrabandista Esto es nuevo Y lo que hace es darnos la opción de comprar la versión normal del arma A un precio fijo de créditos en lugar de seguir abriendo cajas Eso sí, el precio aún lo desconozco Pero cuando lo sepa os lo pondré en la descripción del vídeo En cuanto a los cambios en las demás armas del juego Lo más destacable es que las armas de coronas Han visto incrementado su daño contra civos en un 50% Algo interesante para la siguiente de las novedades de esta actualización Que es que las recompensas de bonus de las misiones de PVE han subido Por el contrario, las de PVE han bajado Eso sí, la subida del bonus de PVE es el doble que la bajada del bonus de PVE Así que ahora tocará aprovechar y hacer más PVE Y también, en cuanto al PVE, comentaros que ahora tendremos dos misiones cooperativas en modo locura Y de normales, pues solo una Otra de las novedades que habrá a quien le guste y a quien no De hecho, me gustaría que dijeseis vuestra opinión sobre esto en los comentarios Es que ahora se necesitarán de al menos 6 jugadores para iniciar una partida En lugar de los 4 que se necesitaban hasta ahora En cuanto a los controles del juego, también hay una novedad Y es que ahora tendremos la opción de que el sprint se pueda activar con un toque de tecla En vez de tener que mantener pulsado todo el rato la misma tecla Y esto lo podemos configurar en las opciones del juego También tenemos novedades en cuanto al chat de las partidas Por un lado, cuando el enemigo hable por el chat general de la partida Veremos su nombre en color rojo Por otro lado, también se han combinado los chats de la partida y la sala de espera Por lo que desde la sala de espera se podrá leer el chat de la propia partida Y también veremos en el chat a aquellos jugadores que han dejado la partida Vamos, que será más fácil ver a aquellos que como van perdiendo Pues se largan poco antes de terminar la partida Y además de arreglar algunos bugs La última de las novedades importantes de esta actualización Es que han implementado la caja para poder conseguir los coins de resolución con Warface Dollars Y nada chicos, hasta aquí las novedades más importantes de esta nueva actualización Y como siempre espero que os haya sido útil, os haya gustado Y os dejo con el resto de la partida Madre mía, madre mía, madre mía Willy Cantelo, está haciendo muy bien, ¿qué arma trae? La LMG3 Madre mía, lo dejo con el esta, me hace ¿Puedo ver que alguien se esté campeando aquí, está? Y al Ben sigue campeando ahí arriba Hombre, a mí si me dejan, yo aprovecho Como te hizo, oye rayos Dios, ya aprovechaba el bug A mí me dejaron aprovechar el bug, yo ahora aprovecho Con la oferta de Mercadona Uy, ya se lo vio ¿Qué está liando ya, pollito? ¿Qué está liando pollito? Cuidante Madre mía ¿Cómo rayos hizo eso? Me estrenó un sándwich Dante, madre mía Creo que hay un easter egg aquí, ¿no? ¿A quién? No, no sé No creo que estemos aquí buscando easter egg, papo No, pero puede ser el panquillo No, 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 no Madre mía Todo es la misma de encima ¿En serio? Si me venga este Dante Está por aquí, está por aquí, está por aquí Ah, sí, sí, puede Dante No Está ahí No, huyas Tiene cabrito, regresa No, no, me vio por ahí, me vio por ahí Yo creo que hay un easter egg En el mapa de ¿Cómo se llama? Motel Por los hoteles Es algo raro que puedas interactuar con el mapa Debe haber algo raro ahí Hay raro, muchas cosas Pequeño padawan Es la última Tiene nada de vida, ¿sabes? La bala de la gloria ¿Sabes? Solo me quedaban dos balistas Ahí, ahí está Alguien, bien Vamos Está aquí Es la bala de la gloria ¿Cómo está? Todo con un ventilador ¿Cómo está? No Yo no tengo ventilador Yo tengo la ventana abierta No Madre mía la LMG Es que más tendría que ser un arma del Battlefield 1 No, no, tío Yo esa arma me imagino en el Battlefield 1 o en el 2 tenía que ser El Battlefield 1 de... Oigan, ¿esos de los premios del clan o algo así? Que estaban hablando en el directo en el chat ¿Qué es o qué? Me lo roban Genial ¿Me vas a caer en el clan? Me vengo Confiré Así, soy más Tengo un loco Está sabre Dante coludo ¿Codo si solo está callado? Está concentrado Exacto ¡Y NO SE MUERE! ¿Pero? ¿Cómo se ha muerto Juan Camilo? Sí, es Dante ¿Qué le está robando sus tácticas a Elite-tan? Pappapaparapapara Scriptures El otro día con él y tan pavo No, pa No Qué verga, pero si le... Le vacié el cargador y le matan de unas dos balas Qué... Qué pasó ahí Aquí van con cariño Las hago con Adamantium, las hago en casa Pira Adamantium, en el fondo, pero más profundo Con... Le vacié toda la vida Le vacié toda la vida Y tú, y tú me robas la kill En serio Tú sabes, aprovecha el bug Ay no, no Ay, qué mal, qué mal, qué mal Cagada, cagada, cagada Qué más puedo hacer Tengo que venir a campear Cuño, que está arriba Dios Aprovecha el bug Aprovecha el bug Aprovecha el bug Aprovecha el bug Toma, por campero Toma, cabeza Ah, muy bien, en transportación Y... Alven va a ir a relevarme Y va a subirse otra vez Ok, ok, ok Uh... A mí se me deja un hueco Perfecto Aviento la granada Y se regresa Aprovecha el bug Aprovecha el bug ¿Estás arriba? No Arriba yo no veo a nadie Por ahora No, no hay nadie arriba Yo estoy arriba, es bueno Yo estoy arriba Pero no hay nadie más Aparte yo No, no, no Ahí ¿Pero esto qué? No Ahora hay alguien arriba Aparte yo No, hosti ¿Qué cuento de yo? ¿Qué te refieres con eso? ¿Qué te refieres con eso? Ahí, 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 ahí Luzo, Luzo Casi 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 No puedes Joder Adelante Es una chiva Es una pala Es una pala La pala es maldad Al igual que la LMG3 No Madre mía Y No No Isb Regresa Veranda Coño Joder, qué susto Tienes otro delante delante Para, pa, 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 pa Pes Vamos, vamos, vamos Ahí No, no, no Lo curiosito que la pistola esta que trae Dante con el arma, se parece a una minigun. Creo que encontré algo. Un diamante, han encontrado un diamante. ¿Qué hay que data de matar? ¡Qué rayos tiro! Dante me hizo la de la serpiente de rayos. Quien esta ahí en las escalas computadoras y el teclado no se vaya. ¡Me he quedado a nada! No, míralo. Voy a disparar aquí. ¡No! ¡Uff! El que me ha disparado, o sea, estaba un piso y yo mierda muerto y... Se tenía ahí en la mira. ¡No, si ya! ¡Jasus! Ahora limpia la pantalla con el moquillo. Pues nada, chicos. Hasta aquí esta partita. Espero que os haya gustado, os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!